Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión Que nos llevará a Mallorca Cuando por los altavoces se escucha una voz que nos dice así Atención, atención Próximo despegar A Mallorca El vuelo 502 Destino a Son San Juan A Mallorca Mención por favor Diríjate a puerta 3 A Mallorca Y allí les conducirán a bordo de un carabel Volando, volando A Mallorca voy, a Mallorca voy Volando Volando A Mallorca voy Con mi canción Atención, atención Volamos a 7000 A Mallorca El vuelo 502 Que despegó de Madrid A Mallorca El poco nos falta ya Para poder revisar A Mallorca La tierra que puso Dios En medio del ancho mar Volando, volando A Mallorca voy, a Mallorca voy Volando, volando A Mallorca voy, a Mallorca voy A Mallorca voy con mi canción Gracias por ver el video.